Martín Yariora, el gobernador de Córdoba, comentó sobre las críticas del presidente Javier Mille y hacia su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, a quien calificó despectivamente de comunista y corrupto. Estamos perdiendo mercados continuamente y claramente las peleas que existen, imagínate si a Brasil se le ocurre cambiarnos el régimen automotor, no le vamos a vender un auto, la industria se paraliza. Espero que no lleguemos a eso y que el gobierno pueda tomar las medidas necesarias. Vos no podés andar agrediendo a sectores y esperar que los otros no te contesten o no tomen ninguna medida, enfatizó Yariora. En declaraciones radiales, el mandatario cordobés destacó, uno en la política de relaciones exteriores tiene que ser muy cuidadoso, principalmente con tu principal socio comercial. Brasil estornuda y nosotros nos resfriamos. Hay que tener muy en claro que es Brasil para los argentinos. Espero que estos sean conflictos verbales y que no pasen a medidas restrictivas, concluyó.